al que le pediría que tuviera en cuenta las previsiones del artículo 98 después de la intervención no prevista por la Junta de Portavoces de la que ha hecho uso el consejero Bernal. Para poder exigir rigor a los demás, uno tiene que traer unos presupuestos rigurosos y que los ingresos se correspondan con lo que se sabe que va a ocurrir. Pero, además, señor Bernal, ha hecho usted un flaco favor al grupo parlamentario. En primer lugar, ¿por qué ha venido usted aquí diciendo que iba a avalar y a vigilar lo que tenían que hacer, que no le corresponde a usted, ni a velar por el rigor? Eso no le corresponde a usted. Usted las recomendaciones, guárdeselas para sí mismo, que creo que suelen ser mucho más oportunas. Que primero se mire uno, en el espejo se vea y se dé los consejos que correspondan. Y debería de tener un poco más de confianza usted en su grupo. Quizá lo que está haciendo usted es ningunear al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Porque hoy ha faltado, probablemente, Pedro Antonio Sánchez para que tuviéramos un debate a tres. El señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ocupando el espacio que le corresponde al portavoz del Partido Popular. El señor Bernal y el señor Pedro Antonio. Porque se han dirigido a su grupo parlamentario. Aquí no se ha hablado de presupuestos por parte de algunos. Aquí se ha hablado a los suyos, se ha animado a los suyos, se ha estimulado a los suyos. Y la culpa de todo, y lo ha dicho el presidente hasta de los años, que nosotros éramos oposición aquí. Lo que pasaba en la región de Murcia, por supuesto, la teníamos nosotros. Ellos ninguna responsabilidad. ¿Para qué, señor Bernal? Vamos a tener responsabilidad. Mil millones de euros, mil millones de euros de gasto más que de ingresos en los últimos años. Y dice un periodista afamado de esta región que usted dijo cuando vio los presupuestos, madre mía de mi vida, cuando vio las cuentas. Y no se ha hecho nada en los últimos cuatro años para corregir esa situación. O sea, que usted enmienda la plana a los consejeros anteriores, a los gobiernos anteriores, pero como a usted le interesa seguir estando sentado ahí, pase lo que pase, diga lo que le diga al señor Valcarce, le enmiende lo que le enmiende, aunque se enmiende usted a sí mismo, pues usted sigue más interesado en conservar el asiento. Dice que en 1995, señor Bernal, hasta en el debate de investidura, el señor Valcarce reconoció que se estaba saliendo de la crisis en aquel momento. No me venga usted a mí con milongas, que yo también había nacido y nos conocíamos en 1995. La burbuja inmobiliaria dio para mucho y para ingresos coyunturales de los que se crearon gastos estructurales. Pero la deuda no es solo de los años de la crisis. El peor negocio de esta región no ha sido la crisis económica siquiera. El peor negocio fueron las transferencias en sanidad y la ley de financiación autonómica del 2002, que las firmó usted. Eso fueron el negocio ruinoso para esta región, porque le recuerdo, señor Bernal, que la deuda, el déficit, con las cuentas consolidadas, no conocemos cuál es el déficit de las cuentas consolidadas del año 2007 ni 2006, pero sí le digo yo el déficit que tenía el Servicio Murciano de Salud, el agujero. El agujero de deuda que ahora se ha pagado a través de un plan de proveedores. Una deuda que generó la comunidad autónoma con los proveedores de la sanidad. ¿Usted sabe que tenía una deuda en 2007 de 800 millones de euros, el Servicio Murciano de Salud? Eso también es la culpa de aquí en el Gobierno de España, de que ustedes tuvieran una deuda en el Servicio Murciano de Salud. Cuando ustedes fardaban de que no había déficit en la comunidad autónoma, había facturas por valor de 800 millones solo en el Servicio Murciano de Salud. Esas son las que no se atendían. Así cuadraban ustedes las cuentas. Con respecto a que el PSOE ha vuelto o no ha vuelto, el PSOE ha vuelto. El PSRM ha estado aquí sentado siempre y el PSOE también. Pero ustedes, señor Ruy Vivo, siguen la caverna y ustedes parecen que siguen en la caverna. En algunos casos, trabajando en otros, presionando a los medios de comunicación, a los públicos, también intentando presionar a los privados. Usted hoy ha hecho más aquí de un debate para el Club de la Comedia que un debate sobre la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2014. Corteja usted a Izquierda Unida, consciente de la pérdida de su mayoría, y hace un discurso en el que se dirige a los suyos y me habla… Mire, si me da el señor presidente diez minutos más, le explico todos los datos de inversión. Entonces, ¿quieren ustedes debatir o no? ¿Quieren ustedes debatir o no? ¿Quieren ustedes debatir? Señoras y señores, en este caso, el Grupo Popular no insista en interrumpir a la heredora, sobre todo cuando todos nos quejamos porque nos hagan lo mismo, ¿verdad? Si esto está escrito. Procuremos respetar el uso de la palabra. Los que hablan de impertinentes… Señora Geretegui, ya le ampara el presidente. Continúe, por favor. Es que voy consumiendo tiempo y no me interesa perder el tiempo, señor presidente, porque yo no me he quejado de que me interrumpan, pero otros que me interrumpen a mí suben aquí y lo primero que dicen es que les interrumpen. Pues póngase usted también como ejemplo, en primer lugar. Hablamos de ejemplo. Y el señor Ruiz Vivo habla de ejemplo de transparencia. Pues no lo dirá por el señor Bernal como ejemplo de transparencia, ¿verdad? No creo que sea precisamente un ejemplo de transparencia. Habla usted de incoherencias del Partido Socialista. Claro, acusar hoy a Zapatero aquí de inacción, cuando al mismo tiempo le acusan a ustedes de los mayores recortes, es tamaño, cosa muy complicada de entender. Si no hizo nada, no pudo hacer los mayores recortes. Pero los mayores recortes, y ahora vamos a eso, vienen de la mano del Partido Popular. Recortes que han agudizado la crisis. Y no lo ha dicho Begoña García Retegui. Usted dice, es que esto no… Usted pues debería estudiar un poquito más, señor Ruiz Vivo, y haberse preparado el debate de presupuestos. No la crítica al Partido Socialista y Izquierda Unida, el debate de presupuestos. Porque el presidente nuevo del Círculo de Economía de España y un periodista esta mañana reconocían públicamente que los recortes han agudizado la crisis. Que los recortes ya son una de las causas de la profundización de la crisis. Y que la austeridad, que no es austeridad, porque hay austeridad en unas cosas y despilfarro en otras. Y no estoy hablando solo del despilfarro en entes públicos o en cosas que aquí se votan en contra y luego se hacen por parte del señor Bernal. No, 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 no. Estoy hablando de despilfarro que significa mandar a nuestros jóvenes fuera del país cuando los hemos formado con recursos. Del despilfarro que significa tener recursos ociosos en las fábricas y que como no tengan crédito no puedan trabajar ni los trabajadores ni las empresas. Eso es una austeridad malentendida. Y eso nos ha llevado a profundizar en la crisis. Los desequilibrios hay que gestionarlos. Pero aquí solamente se han gestionado con recorte del gasto público. Se ha intentado recuperar la demanda española y se ha intentado mejorar las exportaciones a base de hundir y empobrecer al país y a las clases medias. Como no podemos devaluar la moneda, devaluemos el país. Nos lo compran todos. Todos los episodios de crisis económica, la balanza de pagos es positiva. En todos aumentan las exportaciones y disminuyen las importaciones. El problema es que nuestras tiendas, nuestros autónomos, nuestros pequeños comercios necesitan también de la importación. Y necesitan de que tiremos de la demanda interna y del consumo. Y ese es uno de nuestros problemas. Que estamos en coma y a esta situación de coma la respuesta que dan ustedes es espérense a que se recupere. ¿Sabe el problema que pasa cuando una persona está en coma y solamente se le atiende los órganos vitales? Que se va deteriorando su organismo. Y en este momento el organismo, España, la región de Murcia, se están deteriorando mientras se va consumiendo el país y todos nos empobrecemos. Pero unos más que otros. Y a eso no hay respuesta en los presupuestos regionales. Y usted traiga un presupuesto alternativo. ¿Le hemos traído impuestos alternativos a través de leyes? ¿Han votado ustedes que no? Y luego, después, la han llevado a la práctica. ¿Hemos traído recortes a los entes públicos? ¿Hemos traído un documento en donde hablábamos de 500 millones menos de gasto corriente? Y le decíamos que entes públicos no se podía hacer. No se podía quitar la Fundación Argen, pero luego se quita. No se podía quitar Giscasa, pero luego se quita. No se podía quitar el ente público del agua, pero luego se quita. ¿De qué incoherencia están hablando ustedes? ¿De qué incoherencia están hablando? Pues si no suponía nada, ¿para qué traen ustedes una ley para quitarla? Porque ustedes mismos se hablan y se contestan. Si lo que han hecho no vale para nada, ¿para qué lo han hecho? ¿Para qué lo han hecho? ¿Para seguir teniendo altos cargos? ¿Lo han hecho para seguir teniendo altos cargos? Hay política económica que no es solo austeridad. Y hay que hablar de reformas, pero no de las contrarreformas que ustedes hacen. Ustedes dejan a la fuerza del trabajo exangüe, dejan a los trabajadores sin negociación colectiva, empobrecen a las clases medias, castigan a los pensionistas, castigan a los empleados públicos, reducen el empleo público y luego pretenden decirnos que se va a reactivar la economía. ¿Con un 30% de paro? ¿No va a haber crisis con un 30% de paro? ¿No va a haber crisis con un 30% de las familias en la pobreza? ¿Para quién no va a haber crisis? ¿Para los preferentistas? ¿Para quién no va a haber crisis? ¿Para las grandes empresas del IBEX? ¿35 no va a haber crisis? ¿Pero para los ciudadanos de la región de Murcia, para la mayoría? ¿Ustedes creen que están mejor que hace un año? ¿Usted dice que las cuentas están mejor? ¿Y las de dentro de dos años? ¿Cuando tengamos que estar devolviendo los planes de pagos a proveedores? ¿Van a estar mejor? ¿O usted dice que rule la bola, que se haga la bola de nieve? Y ya veremos. ¿Cómo tienen ustedes que resolver quién va a gestionar este presupuesto? Porque todavía no lo han resuelto. Traen aquí un presupuesto para pasar desapercibidos. Y nos anuncian más recortes, pero sube el señor Bernal aquí y no se atreve a decirnos cómo va a cuadrar las cuentas y cómo va a arreglar. El quinto plan de reequilibrio. Fíjese, señor Ruidivo, si sé los que llevamos. Porque además me los estudio y me los conozco. Pero ¿sabe quién los incumple? Su propio Gobierno. Que anuncia que va a ingresar tanto por esto y no se cumple. Que anuncia que va a recortar allí, pero no recorta. Que anuncia que va a hacer eso, pero no lo hace. Que anuncia que con ese plan de reequilibrio se habrán acabado los males del universo y el objetivo de déficit se cumplirá. Pero seguiremos todos en el 30% de paro, con el 30% de pobreza, con menos empleados públicos, en peores condiciones la sanidad pública. Y me dice usted que la culpa durante estos años encima la tiene el grupo que está sentado en la oposición. Ustedes no. Valcárcel se va a ir dejándonos una herencia absolutamente envenenada. Envenenada. Y me dice usted que hay proyecto, ilusión y futuro. Nosotros también tenemos proyecto, ilusión y futuro. Diferente al suyo. Diferente al suyo. Y nosotros creemos que se pueden hacer diferentes cosas. Usted dice, no hay recursos para tal cosa. Pero sí hay recursos para otras. Para algunas que nadie ha pedido en la región de Murcia y para algunas que nadie necesita. La sumisión de ustedes a Rajoy es palmaria. Antes, cuando la inversión en la región de Murcia estaba por encima de la media nacional, se quejaban ustedes. Cuando las transferencias del Estado estaban 60% más que ahora, ustedes se quejaban. El propio consejero reconoce que han caído este año un 38% adicional a las transferencias del Estado, las transferencias finalistas. Sobre la caída del año anterior. Pero no les he visto a ustedes hacer ni un solo comentario sobre por qué tenemos que tolerar que las transferencias finalistas caigan en una comunidad autónoma a la que le quedan tantas cosas por hacer. Porque estamos hablando del dinero del SIDA, del dinero de salud pública. Estamos hablando de dinero para programas como el PROA, que antes nos lo financiaba el Estado y ahora lo financiamos, que no es el PROA. Un sucedáneo del PROA con muchos menos recursos, con dinero propio. Pero a Rajoy se lo consentimos todo. Que traiga un presupuesto general del Estado con una caída de inversión de un 28% de la región de Murcia. Pero no pasa nada. No pasa nada. Es decir, la región peor, el peor presupuesto, el peor gobierno de España que se ha comportado con la región de Murcia. Y ustedes pretenden encima decir que no es verdad. Pues es verdad, aunque no les guste a ustedes y deberían levantar la voz y decir que no les gusta. Y Balcarcel dijo, no me gusta. Y lo vamos a corregir. El problema es que no tiene credibilidad ni crédito alguno. Porque no lo ha corregido. Porque no ha conseguido nada en materia de financiación autonómica. Porque no ha conseguido nada en materia de inversiones. Porque en materia de renovables los diputados de Murcia han votado a favor de la última reforma energética que ha llevado el gobierno de España. Que castiga nuevamente a las renovables. Mientras ustedes hablan de que los defienden. No es verdad. Esos diputados que iban a votar en contra no han votado en contra. Han votado a favor. Y ahora va a ir el Senado. Y los senadores del PP votarán a favor. Y volverá el Congreso y los diputados del PP volverán a votar a favor del castigo a 20.000 familias. En un sector que todos pretendíamos que fuera un sector de futuro de la región de Murcia. Un sector que creaba empleo. Un sector que podía dinamizar la economía. Castigo a las renovables. Castigo del ministro Soria. Dicen que el ministro Bert es el peor ministro. Señora Askeretegui. Voy terminando. La presidencia que ha oído el inicio de su intervención le concede un momento más el uso de la palabra. Vale. Gracias, presidente. Un presupuesto que no se lo cree nadie. Y nosotros nos hemos reunido con muchos actores que tienen que ver con este presupuesto. Y todo el mundo dice lo mismo. No cuadra ni por la vía de ingresos ni por la vía de gastos porque es insuficiente por la vía de los gastos. En partidas fundamentales lo dijimos el año pasado con la sanidad y nos tuvieron que dar la razón. Todos los años hay que inyectarle dinero adicional a la sanidad. Dice usted, habrá que ser más eficientes. Pero vamos, con esa cantinela y con la de la modernización de la administración llevamos tantos años y con tantos proyectos y programas de modernización y de eficiencia de las administraciones que jamás se cumplen que no podemos creer en ellos. Porque el problema de no tener ilusión, el problema de que no haya un futuro, el problema es de que ni siquiera haya nadie que asuma de quién es este presupuesto. Nadie, señor Bernal, más allá de usted. Termino por ahí. Viene usted esta mañana aquí y dice que los demás consejeros están trabajando. Pero le parece a usted que el debate de ley de presupuestos de enmienda de totalidad no es de la suficiente importancia para todos que mereciera la presencia del Consejo de Gobierno. Nosotros entendemos que sí. Nosotros entendemos, si es que no tiene que estar prevista la participación del Gobierno, si es que ustedes no tienen que venir aquí solamente porque esté prevista su participación y los demás desaparecer, señor Bernal. Tiene usted un concepto de la democracia muy pobre, muy pobre, del parlamentarismo y del papel de la Asamblea. Voy a terminar si me dejan ustedes. Señorías, guarde en silencio, señorías. Señorías, guarde en silencio. Y señora Carteret tiene que concluya, por favor. Esto ya no, esto le va en el sueldo. Usted es diputado y consejero. Usted viene aquí y respeta a la oposición, la escucha y contesta. Si le corresponde contestar. Yo estoy siendo respetuosa. Señorías, guarde en silencio. No he recibido ninguna llamada de atención del presidente, como ha ocurrido antes. Yo no le digo a esta Asamblea lo que tiene que hacer la mesa de la Comisión de Hacienda. No se lo digo. Ni le digo lo que vamos a imponer, porque no me corresponde. Señorías, guarde en silencio, por favor. Yo termino. Flaco favor le ha hecho hoy el señor Bernal a su grupo parlamentario. Flaco favor. Los problemas que tengan entre ustedes, solvéntelos en el seno del Partido Popular. Vengan aquí a trabajar por la región y voten a favor de la enmienda de totalidad, porque estos presupuestos ni son creíbles, ni son justos, ni son suficientes, ni nos van a ayudar a salir de la crisis. Señor Pujante, tiene la palabra.